Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí en el trofeo platino número 91 Ya estamos en los 91, faltan 9 para esto, para los 100 Ya sabéis que es una cifra que no busco tampoco, pero bueno, me hace ilusión llegar a ella Y bueno, primero deciros que como podéis ver ahora en un letrerito A partir de aquí va a haber spoiler, pero, pero, de situaciones, de escenarios, ¿vale? No va a haber spoiler de historia, no se va a ver nada de historia, ni de personaje, ni nada Simplemente de escenarios, ¿vale? Con lo que, si no os importa spoiler de los escenarios, tampoco vais a ver gran cosa aquí, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, empezamos ya con el vídeo Y es que, bueno, estamos en el último escenario del juego en el que me faltaba, bueno, estaba buscando los trofeos O sea, los trofeos, los coleccionables que me faltaban Y había uno que no había encontrado ahí en una mesilla, que ahora veréis Y en la primera vuelta lo había pasado, ¿no? De los, bueno, de los 280 y pico coleccionables, la primera vuelta encontré sin guía alguna Encontré 210 o 208, no sé cuánto, alguna cosa así, ¿no? Entonces, la verdad que una media bastante, bastante buena para no haber usado nada de guías ni nada Lo rebusqué todo bastante bien, bastante guay Ahí veis el trofeo Y ahí veis todos los trofeos que tengo Entonces, como podéis ver ahí en algunos casos Hay como una imagen azul y amarilla, ¿vale? Y eso es un tema a los que quiero tocar Porque eso es el tema de accesibilidad Es una de las mejores cosas que ha hecho el juego Que es el tema de que a la gente que tenga problemas de audición, de vista, de lo que fuera Ha puesto una sección de accesibilidad Donde tú puedes modificar cómo se ve y cómo se escucha el juego Eh, para por si tienes algún problema, ¿no? Y la verdad que es una cosa increíble La verdad que increíble, de verdad, ¿eh? Porque estas cosas yo creo que deberían ser casi obligatorias en juegos Porque, eh, hay mucha gente que tiene problemas Y, por ejemplo, gente que tiene problemas de, pues, eh Dedos atrofiados, manos, eh, igual que no, no, no pueden sujetar mandos y tal Y, por ejemplo, cómo hizo Microsoft, eh, el tema del mando ese para todo el mundo Pues cosas así, yo creo que se, se deberían coger ejemplos así Como, por ejemplo, en este caso de Microsoft ahí O en el caso de Sony, bueno, Naughty Dog en este caso Eh, para dar accesibilidad a todo el mundo a poder jugar a los videojuegos, ¿no? Y a poder disfrutar de ellos Yo, por suerte, y vosotros, muchos de vosotros que me estáis viendo Somos, eh, gente que no tiene, eh, esos problemas, ¿no? Y podemos jugar tranquilamente a un videojuego Pero imaginaos que no tengamos, nos falten dos dedos o lo que fuera, ¿no? Imaginaos que nos falten dos dedos o algo así, ¿no? Eh, entonces, eh, joder, sería un, sería un gran problema para nosotros Que no podamos jugar normalmente y que tengamos un mando O que no podamos ver de alguna forma algunos colores Y tengamos, eh, yo qué sé, los, eh, los típicos, el balance daltonismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso sí que se han dado en más juegos, eh, lo del daltonismo Pero la accesibilidad, sí que no la había visto nunca en ningún juego Y la verdad que se agradece un montonazo el ver una, eh, una compañía que ha, ha, ha puesto cariño en ese sentido, ¿no? Se agradece muchísimo Entonces, eh, yo lo que he usado en, eh, la accesibilidad en la segunda vuelta, ¿vale? La primera no he usado nada de esto, ¿vale? Y lo he jugado en difícil y todas esas cosas Pero en la segunda vuelta he usado la accesibilidad para encontrar los coleccionables que me faltaban Entonces, eh, está guay porque los coleccionables te aparecen en amarillo Los enemigos en rojo y, y el, y tú apareces en, en azul, ¿no? Entonces, eh, se distingue muy bien dónde están los coleccionables y las, las, las herramientas, ¿no? Entonces, la segunda vuelta, como era más de simplemente encontrar cosas Pues en algunos sitios he utilizado ese, eh, esa, eh, ese truquillo, entre comillas, ¿no? Eh, pero ya digo, eh, me faltaban, entre comillas, pocos coleccionables Para, para haber sido, o sea, para ser un juego tan extenso Y tener coleccionales tan escondidos, ¿no? No he utilizado ni, ni trucos ni guías en ese sentido Eh, bueno, sí, en la segunda vuelta, sí, eh, me refiero a la primera No, no utilicé ni trucos ni guías Y llegué a doscientos y pico coleccionales de doscientos ochenta, si no me equivoco Entonces, eh, bastante, bastante guay De, respecto al juego, eh, la, eh, bueno, el juego me ha parecido maravilloso Uno de los mejores juegos que, que, que he podido jugar Eso sí, comparado con el primero, eh, me quedo con el primero por varias razones No, sin hacer spoiler, me quedo con el primero por varias razones Lo primero, la historia La historia no es que me parezca que esté mal contada, eh La historia me parece que está bien contada Y, de hecho, ha utilizado recursos que yo no he visto en otros juegos Eh, y que me gustan bastante Bastante Pero, la historia, el tipo de historia Eh, ya me, los que sabéis la historia Ya, ya me entendéis a lo que me refiero, ¿no? Lo que ocurre en la historia Eh, no me gusta Por cómo soy yo, por, eh No, no, no me gusta Por cómo soy yo Eh, a mí me gustan otro tipo de historias Y me parece, simplemente, que el primer juego tiene, eh, la historia perfecta Debería haber tenido un final en el primer juego Y ya está, ¿no? Eh, ojalá, eh, hubiera Hubieran sido otros personajes Los que, los que hubieran protagonizado este juego Y no, no Yoel y Eli Que son los protagonistas de, de esto, del primer juego, ¿no? Eh, no, eh, pues eso Me refiero que no es un fallo de guión No, no es un fallo de cómo está contado Sino, me parece más un fallo De, no, no un fallo Sino que, por gustos propios Eh, que prefería haber No haber, eh, visto las Las situaciones de este juego, ¿vale? Luego, en todos sentidos Me parece un juego casi, eh Que llega al techo gráfico De lo que es la generación Tanto animaciones Tanto por, eh, animaciones Tanto por gráficos Tanto por jugabilidad Me recuerda mucho a la jugabilidad De, de, de Metal Gear Solid 5 Eh, que me parece perfecta La de Metal Gear Solid 5 La gente echa pestes Dice, qué mierda de juego Pero la jugabilidad de Metal Gear Solid 5 Es casi perfecta O sea, eh, el, el modo en el que, eh Manejas a Snake Me parece absolutamente casi perfecto Otra cosa es ya El tema de escenarios y la historia Que está recortada y todo eso Que, que estoy de acuerdo con la gente, eh Pero los análisis a veces A veces hay que, eh, eh Hacerlos, eh, hay que seccionarlos, ¿no? Hay que, hay que ver un poco Eh, las cosas buenas y malas Que tienen las cosas, ¿no? Entonces, eh, Metal Gear Solid Pecó en algunas cosas Pero también tengo que decir Que, eh, en otras cosas Era casi perfecto, ¿no? O a mí me parecía casi perfecto Y entonces, esta jugabilidad Me ha recordado mucho a ese, a ese juego Eh, también decir Que, eh, bueno Dicho todo esto Que es perfecto La accesibilidad Eh, comparado con el primer juego Yo me quedaría con el primer juego Porque, bueno Fue una novedad en su día Este juego, por supuesto En todo jugable En todo, eh, el apartado técnico Es mucho mejor que el primero Evidentemente, ¿vale? Es como si comparas, eh, a Super Mario Odyssey O Super Mario 64 Claro, la gente dice Técnicamente, evidentemente Odyssey es mejor Nadie duda de eso Porque ha salido, eh, no sé 15 años después O no sé cuántos años después, ¿vale? Pero, eh, a día de hoy Yo creo que mucha gente Se quedaría todavía Con el mejor juego Como el Super Mario 64, ¿no? Llamemos por nostalgia Llamemos por lo que sea, ¿no? Eh, yo no he tenido la suerte De jugar a Odyssey Cuando me cumple la Switch Lo haré Eh, pero aún y todo Yo creo que Dudo mucho de que El Odyssey supere Eh, al Al, al Super Mario 64 En mis recuerdos En mi cabeza, ¿no? Entonces, eh, ya digo Eh, no solo se trata De, de, de que técnicamente Sea mejor Sino que en conjunto Y en el momento que salió Analizarlo en el momento que salió Eh, a ver si era mejor, ¿no? Y para mí el 1 Eh, es mejor En cuanto a la sensación Que me dejó en general, ¿no? Pero ya digo Eh, eh, para mí el 1 Es casi perfecto Y el 2 Eh, para mí Lo supera casi en todo Menos por la historia Que en el 1 Me pareció Perfecta Y eso que Esta historia Por cómo se cuenta Me parece muy buena también, eh Cuidado, eh Me parece muy, muy buena Lo que pasa que Por gustos personales Eh, me hubiera gustado Que hubiera terminado De otra forma, ¿vale? Pero bueno Eh, esos son gustos personales Entonces, eh Dicho esto Voy a comentar otra cosilla Que Eso Dicho esto No me alargo mucho más Que Que si no Doy aquí la chapa Y Y no es cuestión Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós Y nos vemos en la siguiente